Son todos tuyos En la batería, Luis Loya En la flauta, César Loya Jr. En el saxofón, Sergio Loya En el segundo saxofón, César Loya En la primera voz, Sergio Loya Jr. En la tuba, Oscar Loya Bajosexto y director general, Federico Loya Imperial, Imperial Abre sus sentidos para disfrutar sus éxitos Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Entre copas y botellas de licor Por tu culpa, mi siempre, de verdad Ya están en el escenario Y son todos tuyos Y al estar en el escenario Te quedas con Los Imperiales Los Imperiales Los Imperiales de San José en el sitio Los Imperiales de San José en el sitio Imperiales Los Imperiales de San José en el sitio ¡Gracias!